Música Todo listo ya, todo listo ya hoy Música Todo listo damas y caballeros vamos a iniciar hoy Música Bienvenidos sean con producciones Lupano Música Esta noche es Xochimilco, México Música Hoy la presencia, la participación Música Todo mundo bajo el mando de Don Apolimar Silva de la Barrera Música El faraónico Polimar Música La bandera de los sonidos en México Música Mi tata, mi abuelito Música El rey de reyes Ramón Rogovilla Música Sonido, la changa Música La participación de mi amigo Lucio Zárate Música La idea rumba caliente Música Señoras y señores, damas y caballeros Gentiles, amigos míos Música A partir de este momento vamos a iniciar con toda la música Con todo el verdadero sabor de tepito para ti Música 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 Prepárate a disfrutar del concepto más versátil en la última década Música Simple y sencillamente la máquina de la salsa y el sabor Música Música La participación del barrio Bravo de Tepito Música Música Donde nacen los éxitos, donde se fabrica el sabor Música Música Señoras y señores, vamos a iniciar labores Música Música Bienvenidos al mundo fascinante de los hermanos González Música Pancho Bienvenidos sean Al fascinante mundo del sonido de la juventud Aquí iniciamos sabores Como siempre que te diviertas, que te la pases de su meragazano Presencia, participación, música Pancho Pancho La alegría y el sabor del sonido Pancho Iniciamos Bienvenidos a Xochimil con la noche de hoy Podolizo ya Pancho 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 Y bueno pues Hombre soy Estamos contentos, felices una vez más De poder regresar a este lindo lugar Precisamente, mi gente linda de Xochimil Un gran saludo a nombre de Sonido Mancha A toda la gente, a toda la banda Que pues ya, hoy poquito a poquito Nos viene acompañando, la verdad Estamos contentos de poder regresar A este lindo programa precisamente Agradeciendo la invitación de Producciones Lumbano Y como siempre saludando a toda la banda Que ya nos acompaña Llegó la organización, mis grandes amigos Claro que sí, y si quisiera ser dólar Pero apenas soy monedita de la organización Es una de Belonguita para el Campechoso Santi Para Yagis, para Sheck Para el famoso Godínez de San Felipe del Progreso Hoy, mañana y siempre con Sonido Mancha Un gran saludo a toda la banda que nos acompaña Llegaron mis amigos de Sonido Tropicuba Un gran saludo a ellos Hoy está con nosotros para saludar A toda la banda que nos acompaña De la secundaria 295 Y la amiga Jessica y toda su banda Que ya nos acompaña Para la nueva generación Paredes que también Hoy está presente con nosotros Dice, te invito, no soy Pero compañero siempre soy Muy especial para saludar El famoso Fari Si ya nos acompaña Para saludar el Misa El Mofo Para el Gama Para toda la banda Para el sonido tropical Para el famoso Misa El novedoso tropical Reyes Y ya nos acompaña Para el sonido Los perros muchis Siempre con sonido fascinante Creo que sí Un gran saludo a toda la banda Este sonido Pancho Aquí en este lugar Vamos todo mundo a la pizza Con sabor a Colombia Como me gusta Como me gusta Como me inicia Con el sabor de los amores Para que todo el mundo Baile y goce Y se divierta Con esta bonita cumbia Sabrosa Que se llama Suena y dice Más o menos así Atina el chamaco Vega sabor Vámonos con ritmo Para Llegó el sonido Sombra Sino el bacho de corazón Llegaron Jaime y Víctor Esta noche Para Pacho Toño Negro José Aronso Y el Masudo Llegó la raza unida Desde el caponino El sonido Vistana Tinta Vámonos Ajá Qué bonito bailan Las luces Ingenieros Chales Eso Vaya con sabor Para La banda de las albinas Que me mancha De corazón Que me mancha Con sabor Para Mi reta La Sabor Vaya para la disco Móvil Gámbala Llegaron con sonido Pacho de ley Vaya de Santa Marta De Santa Marta De Santa Marta Pensamiento Dos arreglos Vaya Se ve con la rebelión Pachísimo Llegaron con sonido Pachísimo Llegaron con su atarraya Vaya de Santa Marta Para Para La Luisa San Pablito Sotepec Siempre Pacho De corazón Pacho Pacho Ajá Llegó Vigente De la calle Gris Mejidos En mi pulgo Siempre En la máquina Pacho Pacho Vaya con sabor Para Llegaron los Bandalodos De San Lorenzo Siempre Con sonido Pachísimo Llegó Papelería Maritza En la cumbia En la cumbia Vaya de la cumbia Señores De tanta Vámonos Con ritmo Vaya 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 Cabello Seis Santillayis Para Azuros El Medusas Para Marris El Maelo Ese Cotillo Soy Siempre De Olvidar La Marta Tierra Mía Nunca Te Puedo Olvidar Venga Sabor Y Dice Vaya 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 Chaguaguila Villa Ritmo Caribeño Venacio Garacino Reyes de la noche, Saúl, llegaron mis aijados los piñas, unos a pedra topa, unos panchos de brazos, pancho, pancho, vámonos, llegaron mis aijados los anahóricos, Adolfo Alamiel en lágrima, Mayos el Magui Lugo, San Vigiento Pilejo presente, uy, venga sabor y dice, de la cumbia señores, de Santa Mar, Ritmo, para mis aijados los cagos del zapotinero, para sonido ilusión antillera, esta noche, para sonido impacto latino, llegó Tony Vicks, siempre con sonido, pancho, pancho, venga sabor, venga sabor, dice que dice que dice que dice, pancho, 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 llegaron los chingos y un chingos, que hemos visto sonido el serio lobo, la gente de San Martín a 12 y 4, Andrés, pancho, 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 eso es, ese mamado y los hombres de negro, la misa y caos de la Vicente Guerrero, que le bache y saludo por y cuba, pancho, 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 saúl, amas la tierra mía, nunca te puedo olvidar, mira como dice, Piquecita Morena, Piquecita de Tepeñero, bendice a los niños sin amor, por toda la ciudad, para Dios, para Man, Adolfo, para el Hugo, el Máquiz y el Piqui, Salmateo Tominejo esta noche, pancho, pancho, saúl, para que de la expresión solidera, por Isla Huaca, ese tema y lo chupa fuerte soy, Piquecita de Tepeñero, ¡Me metes! Continuamos adelante, damas y caballeros, bienvenidos una vez más, hoy con el ritmo y el sabor, hermanos González, Te Pino, Ciudad de México, para todo el público que nos acompaña esta noche de fiesta, aquí en Xochimilco. ¡Sale caliente! ¡Oye mamá no, mamá no, mamá no, mamá, mamá, oye no! ¿Dónde vas el domingo? ¡Bienvenidos hoy! ¡Yo te invito! La presencia es discutible de la mañana.